Muy bien, retomamos esta parte de la isomería. ¿Ya lo intentaron? ¿Podrían ser iguales las palmas que tenemos aquí dibujadas? ¿Son iguales o no son iguales? Alguno de ustedes me podría decir que sí, porque tiene la misma cantidad de dedos, ¿no? Incluso la misma forma. Pero si se dan cuenta, en la imagen de la izquierda, el pulgar aparece en la parte derecha de la mano. Y en el caso contrario, el pulgar aparece en la mano izquierda de la mano derecha. Si ustedes se dan cuenta, podemos continuar pensando que son iguales. Sin embargo, esa pequeña diferencia nos marca una isomería. ¿Qué significa? Que es un compuesto muy similar en la misma cantidad de átomos que la conforman, pero que cambia en la forma o bien en el acomodo de esos átomos. La pregunta es la siguiente. ¿Recuerdan cómo iniciamos en el video anterior? Preguntándonos si saturar una solución con azúcar de mesa era igual que el almíbar de las frutas que se venden en conservas. Pues si alguno de ustedes pensó que era materia prima diferente, pues ¿qué creen? No, es exactamente la misma materia prima. Pero aquí viene la pregunta. ¿Por qué saben diferente si es la misma materia prima? Bueno, pues saben diferente precisamente por la isomería. Es decir, es la misma materia prima, pero se le reacomoda de manera atómica, por así decirlo, a algunas moléculas, para que obtenga propiedades diferentes al momento de consumirla. Entonces, en el caso del azúcar del almíbar, el azúcar de mesa que nosotros consumimos en el supermercado, que compramos en la tiendita, se llama azúcar de mesa o también sacarosa. Es el nombre común, digámoslo así, ante la química. Y el mismo azúcar que se utiliza para las conservas en almíbar es la misma azúcar, pero sometida a un tratamiento o un proceso que se llama azúcar reinvertido. ¿Y en qué consiste? Pues en eso, en modificar un poco la molécula para que obtenga un sabor mucho más dulce. ¿Y qué creen? Simplemente el sabor es más fuerte, por así decirlo, mucho más dulce del almíbar, de las frutas en almíbar, pero muchas veces es menor cantidad de azúcar de la que se requiere. Entonces, ven que gracias a la química podemos obtener ventajas y desventajas. Una ventaja es que con la misma cantidad o menor cantidad de azúcar podemos crear azúcar invertido, que es el azúcar que se utiliza para la producción de dulces, jugo en almíbar, digamoslo así, o almíbar de las frutas y muchas otras golosinas. Entonces, dense cuenta que la química también tiene muchos procesos y aspectos importantes. Aprovecho también para mencionar que principalmente se apoya de la isomería de ciertas moléculas para modificar algunas de esas sustancias en beneficio del uso cotidiano a un precio más económico. Les aseguro que, o tal vez, algunos de ustedes ya tenían idea acerca del azúcar y el azúcar invertido, que es la misma materia prima, pero ligeramente sabe diferente. Entonces, la actividad que vamos a realizar en esta primera sesión de 50 minutos consiste en que ustedes me expliquen qué es una isomería con sus propias palabras y que me den un ejemplo. Así es muy sencillo. ¿Qué es isomería? Y a través de un solo ejemplo. Les puedo también dar el tip de que revisen su libro en la página 127. Ahí viene el tema desarrollado. Pueden leerlo, subrayarlo y enviarme la evidencia de que ya lo hicieron. Entonces, vamos a continuar con los demás videos. Y se queda esta primera actividad para que ustedes la puedan realizar. Piensen, piensen aquello que podría funcionar de mejor manera para representar esto de la isomería. Recuerden, es la misma cantidad, pero la forma es ligeramente diferente o completamente diferente y, por lo tanto, cambien algunas de sus propiedades, ya sean físicas o químicas. Entonces, esa es la primera actividad, chicos. Que tengan un excelente día, un buen inicio también del mismo día. Y vamos a continuar con nuestra sesión. Gracias. 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 Gracias.